Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hacer una dinámica diferente La pregunta en cuestión es ¿Cómo sería permitir refuerzos de lujo en la primera división? Y esto me lo he preguntado por algo En la semana anterior se estuvo hablando mucho que luego de la eliminación del Inter de Miami de la MLS Que Messi llegaría como refuerzo, como sesión en el mercado de invierno al FC Barcelona Esto es un tema que por ejemplo ya hace varios años veíamos con Landon Donovan Que terminaba la temporada en Estados Unidos y del Galaxy pasaba a Leverton a jugar unos cuantos partidos Entonces he querido llevar esta misma dinámica pero con futbolistas salvadoreños Para que no representen ninguna dificultad por tema de cupos de extranjeros para los clubes salvadoreños Y tratando de apegarlo a las necesidades de cada equipo No es como que este jugador me gusta entonces lo voy a meter en X equipo solo porque sí No, tratando de darle un sentido a ese aspecto de refuerzos Dicho eso y sabiendo que esto es un escenario utópico Utópico totalmente Empecemos con los nombres Sander Romero Sander jugó poquito en la temporada con las Vegas Lights Entonces yo creo que seguir jugando aparte que su equipo A ver, ningún equipo de los que está acá si no me equivoco clasificó a Playoffs en ninguna de sus respectivas ligas Entonces se entiende que seguir jugando en este momento no sería sobrecargar de partidos del todo Ya digo, Sander Romero jugó poquito a lo largo de la temporada Pero empezó a tener minutos en las Vegas Lights Que puede ser medio centro defensivo, puede ser central, puede jugar de lateral también, derecho Pero a mí me pega como medio centro en once deportivo En un equipo que tiene buenos interiores con Iván Barahona, con Julito Amaya Que puedes tomar a Kevin Román, por ejemplo, también para jugar en esa demarcación Pero luego creo que no hay un medio centro fijo Más posicional Con una calidad lo suficientemente alta Y por eso muchas veces Barahona tiene que retrasarse a la base de la jugada Creo que Sander podría aportar acá No solo para recuperar balones Sino que para dar un buen primer pase Y que la salida de once deportivo sea bastante fluida Me parece que le vendría bien Aparte es un perfil joven Que encajaría en la dinámica que ha tenido este equipo en los últimos años No nos movemos de las Vegas Lights Porque aquí encontraríamos al segundo nombre Dani Ríos Futbolista que ha acabado con siete goles Si no mal recuerdo la temporada con las Vegas Lights Todos los metió prácticamente en el último par de meses de competencia El segundo punta de... Que pertenece todavía a Houston Dynamo Pero estuvo cedido en las Vegas Lights Sabiendo que es un futbolista Que empezó a encontrarse en cuanto al gol Creo que le vendría bien a Metapan Un equipo que si bien es cierto está creciendo en esa faceta en los últimos partidos Pero es algo que le ha hecho falta durante todo el campeonato Un futbolista con más gol Un futbolista que al momento de estar en el área tenga sangre fría para definir Y que Dani Ríos ha venido creciendo en ese aspecto No es un delantero centro per se Pero creo que con un equipo de muchos jugones podría adaptarse a jugar como un falso nueve Y encajar en la idea de Jorge El Zarco Rodríguez El tercero de los refuerzos es Jeremy Garay Medio centro de London United Que pertenece al DC United De hecho jugó hace poco un partido con el primer equipo Y yo vería su encaje en Club Deportivo Fast Como un futbolista que al momento de tener la pelota te permite controlar el juego Que tiene un buen primer pase Que te construye desde la base de la jugada No es un medio centro defensivo per se Pero si tú le entregas la zona del 5 Él se empieza a divertir al momento de dar pases Creo que le serviría a Fast A ver, tienes a José Portillo Que es verdad es un perfil relativamente parecido Pero el clavito podría jugar de interior Que me parece que la faceta del interior Con un Brian Landaverde apenas recuperándose Le hace falta a Club Deportivo Fast Entonces no pierdes a la figura que te da el primer pase Y ganas a un buen pelotero un poquito más adelante Un escalón más adelante El siguiente nombre es el de Roberto Molina de Indy Leven A ver, Jeremy Garay por cierto si jugó toda la temporada con el London United Pero no clasificó a Playoffs Roberto Molina, jugador del Indy Leven Este jugó igualmente poquitos minutos en la temporada Tres goles y una asistencia para el bueno de Roberto En la temporada 2023 de USL Yo lo vería en Club Deportivo Dragón por tema Primero de agregar un elemento más en la rotación Y luego de ir subiendo la calidad en ese aspecto Es un equipo que ha dado el paso del 4-4-2 al 4-3-3 Le serviría tener un extremo que creo yo mejoraría a los Jordi Bonilla por ejemplo E incluso a los Francisco Lainez Que lastimosamente no ha tenido mucha oportunidad en el primer equipo Y sería de incorporar a un futbolista de experiencia internacional Que ya ha estado con la selección Que ha jugado en las Vegas Lights Que esta última temporada estuvo en USL Me parece un paso importante en su carrera Futbolista veloz Que creo tendría la misión de empezar a mejorar un poquito En cuanto a los números En el conjunto escupefuego El siguiente nombre supongo que este va a ser Muy... a ver ya de por si el video es polémico En el sentido de que ningún jugador Que está en Estados Unidos debería venir a nuestra liga Por tema de... bueno de todo Creo que no es necesario explicarlo Pero en fin... Tomás Romero El guardameta del Toronto FC A ver Firpo tiene un arquero Me parece bueno en este momento Como lo es Wilber Hernández Para mí incluso Que ha rendido por encima de mis expectativas En el último par de torneos Pero creo que sigue siendo una posición En donde el conjunto usuluteco Tiene un margen de mejora Y Romero Acabó la temporada jugando Con Toronto FC Jugó unos cuantos partidos con la selección Incluyendo Copa Oro también Pero no me parece del todo suficiente para afianzarse Porque ahora que volvió Sean Johnson de la lesión Volvió a desplazar al guardameta nacional Y creo que lo que necesita Tomás Romero es Jugar por mucho que tenga errores Por mucho que no esté del todo acertado Pero él necesita jugar Recuperar esa confianza Y la mejor forma de hacerlo es encontrar un equipo Que te pueda asegurar minutos Yo lo vería bien en Luis Ángel Firpo Le serviría aparte No es como que sea un tema Demasiado primordial Para el cuadro pampero Pero ganas a un portero Que en el juego de pies Es bastante bueno Y te podría ayudar a A generar un buen primer pase Que no siempre los centrales Que tiene Firpo Te pueden permitir eso Y el último nombre Que he de decirlo La idea un poco No solo es por lo de Messi Si no pasó por este jugador también Es Harold Osorio Medio centro del Chicago Fire 2 Que ya sabemos que en los últimos meses Lastimosamente no pudo participar Con su equipo Debido a que tuvo un choque Que le causó una pequeña conmoción En la cabeza Y esto le ha evitado Bueno, tener la confianza para regresar Para ver minutos Incluso él mencionaba Que había estado con un especialista Para poder apoyarse En el tema de salud mental Y espero que Harold Este lo mejor posible Pero aquí es donde me encaja Con todo sentido Un futbolista que necesita jugar Después de este parón que tuvo En el que ha tratado temas muy importantes Para su desarrollo No solo profesional Sino que personal ¿Y dónde lo vería? Me parece lógico En Alianza En un equipo que Aunque esta temporada Ha doblado sus posiciones En el centro del campo Pero no le vendría mal Tener un perfil como Harold Osorio Muy distinto a lo que tiene Un futbolista capaz de romper líneas Desde la conducción Que físicamente es un portento Que también tiene gol Y disparo de larga distancia Desde segunda línea Y que sería complementario A todo el resto del ecosistema Que tiene a los Narciso Los Marvin Los Clavito Los Oscar Rodríguez Indiscutiblemente sería Otro tipo de jugador Estos son los seis jugadores Que he colocado Que serían refuerzos de lujo Para la primera división En caso de que se pudiese Realizar este aspecto De préstamos A media temporada Coloquen en los comentarios A qué otro futbolista Le gustaría ver En la liga salvadoreña De nuestros compatriotas Llegando Y a qué equipo Le gustaría estar Es que los parís Al no se va a venir A la liga Y a lo que En la liga Gracias.